Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a las noticias de hoy en YouTube. El gobernador Ron DeSantis de Florida se encuentra en una carrera contra el tiempo para socavar a su principal enemigo, el expresidente Donald Trump, ya que las deserciones del Partido Republicano de Florida continúan aumentando. Con las elecciones primarias a la vista, el respaldo de Trump ha aumentado significativamente en las últimas semanas, lo que ha llevado al equipo de DeSantis a buscar apoyo de donantes y políticos de la delegación del Congreso de Florida para contrarrestar esta tendencia. Pero las cosas han dado un giro inesperado para el gobernador DeSantis, cuando su sucesor especulado, el representante Barron Donalds, respaldó sorpresivamente a Trump. No solo eso, sino que Trump ha obtenido el respaldo de al menos media docena de miembros de la delegación del Congreso de Florida. Con la amenaza de futuras hemorragias, los aliados políticos de DeSantis han estado trabajando arduamente en los teléfonos, contactando al menos a seis miembros del equipo del Congreso de Florida para evitar que se unan al campo de Trump. Aunque todavía no está en el concurso, DeSantis se ha estado reuniendo con los donantes en las últimas semanas. El mes pasado, se saltó la Conferencia de Acción Política Conservadora y en su lugar asistió al retiro anual de donantes del Club for Growth. Dada su condición de aspirante republicano al segundo lugar en la mayoría de las encuestas, DeSantis se ha posicionado como la alternativa más viable a los donantes desconfiados de Trump. Aunque camina como un candidato, DeSantis aún tiene que declarar para 2024. Hacerlo podría infringir la ley de Florida de renunciar a postularse y complicar su segundo mandato como gobernador con la legislatura de Florida en plena marcha. Desechar la ley de renunciar a ejecutar es una prioridad discreta para él. Este enfrentamiento es solo el comienzo de lo que promete ser una carrera electoral emocionante y polémica. ¿Podrá DeSantis mantener su posición en el Partido Republicano de Florida y desbancar a Trump como favorito para las elecciones de 2024? Estaremos atentos a los próximos capítulos de esta fascinante saga política. No olvides suscribirte para estar al día con las últimas noticias. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.